En fin, señores, asco es poco. Tenemos que competir contra todo esto. El árbitro que expulsa injustamente a Vito Roque, resulta que le dice, según declaraciones ayer del propio Vito Roque a Mundo Deportivo, le dice que esto no es Brasil. Acojonante. Y eso pasa en el mismo país y en el mismo deporte en el que tenemos a Vinicius, también brasileño, al que le perdonan cada partido la expulsión. Acojonante. Surrealista. Año 2024, ¿eh? Y siguen pasando estas cosas. Que pasaron el siglo pasado, pues todavía podríamos entenderlo, ¿no? Por el contexto político y por el nodo y todas esas cosas. Pero, joder, a 2024 y que sigamos así, es tremendo. Hasta que no se retire Florentino Pérez, esto no tiene pinta que vaya a ir cambiando. Tremendo. Tremendo lo de esta gente, ¿eh? Tremendo. Y los árbitros. El miedo que tienen a equivocarse contra el Real Madrid. Están cagados. Arbitran con los pantalones abajo. Tanto el árbitro de campo como los del VAR. O sea, es alucinante. No teníamos bastante ya ver que tenemos imágenes de los robos del Real Madrid para rellenar mil horas tranquilamente de vídeos. Ahora también los audios, donde se demuestra el miedo, cómo están cagados. Lo que vivimos la temporada pasada, ¿no? Cómo por primera vez en la historia se inventan un fallo informático para poder retocar el acta para luego rearbitrar un partido por primera vez en la historia y quitarle una tarjeta roja, una expulsión más que justa a Vinicius. brasileño. En fin. Es que es tremendo. Aquí nadie hace nada. Y aquí nadie hace nada. Al contrario. Campañita de Negreira. Un conflicto de intereses. Un desvío de dinero. Que desde Madrid la aprovechan para tapar sus vergüenzas y relacionarla con un tema de compra de árbitros que no existe por ningún sitio. Y a partir de ahí, los árbitros todavía mucho más condicionados. Si ya tenían miedo, porque el Real Madrid tiene el poder institucional y el poder mediático, los grandes altavoces blancos, pues ahora todavía mucho más miedo. Porque, claro, equivocarse a favor del Barça, con la campañita negreira, pues imaginaos la que les puede caer, ¿no? A eso sumarle los vídeos de Real Madrid Televisión. En fin. Florentino diciendo que había que cambiar la estructura arbitral. Vaya si la ha cambiado. Montó una campañita falsa de racismo con Vinicius para cambiar la estructura arbitral. Y vaya si la ha cambiado. Estas gentes son así. Ellos saben que no ganarían ni a las chapas sin ayudas, sin trampas, sin robos. Y evidentemente, se montan todo tipo de estrategias para poder, a nivel élite, tener esa diferencia. Y que los árbitros, ante la duda, les piten normalmente a favor. 9 de cada 10 jugadas dudosas, grises, se las pitan a favor. Y otras que son escandalosamente claras, pero que también se las pitan a favor. Y así es como ellos ganan los títulos. Así ha sido siempre. Y así seguirá siendo. Mientras, desde Barcelona, no se tomen medidas. Y desde luego no se están tomando las adecuadas. Aquí, como que, bueno, como que el club es bastante sumiso. Y no se puede hacer nada. Todo el mundo da por hecho que es imposible hacer nada. En fin, pues nada. Pues a poner la otra mejilla y a ser superiores para poder ganar. Ese es el museo que tenemos. Siendo siempre superiores y luchando contra todo y contra todos. Y tiene un meritazo enorme, es cierto. Pero también es injusto que no podamos competir en igualdad de condiciones. Y que a la mínima que pasa, como esta temporada, que el equipo va justito, pues resulta que estás condenado a perder. Y nada. A ver cómo ellos se van a las cibeles a celebrar otro título injusto. O uno más en su lamentable y vergonzosa historia. En fin, señores. Ármense de paciencia. Porque esto va a ser difícil que cambie. Tienen el relato, tienen los grandes altavoces. Y montan unas campañas y unas estrategias brutales. Haciéndonos ver que el mundo es al revés. Y así es muy difícil competir. Solamente siendo superiores. Tan superiores que ni los arbitrajes, ni los comités esos que no quitan las sanciones más que a ellos y a los demás nos machacan. En fin. Siendo tan superiores que nada de eso puede afectar, como ya hemos hecho muchas otras veces. Injusto, sí. Pero la única manera de competir. Y si no, pues habrá que irse a otra liga. Es que no queda otra. Es que no queda otra. Buscar acuerdos internacionales y dejar esta competición adulterada y asquerosa. Porque es que así se te quitan las ganas hasta de ver fútbol. Es un asco. Todos sabemos lo que va a pasar. Todos sabíamos que no le iban a retirar la amarilla a Vitor Roque. Todos sabíamos que no le iban a retirar la sanción. Y encima tenemos que aguantar que el árbitro le diga, esto no es Brasil. El colmo del cinismo. Y el colmo de no tener vergüenza. Es tremendo lo de esta gente. Tremendo. Tremendo, tremendo. Fíjense el diferente trato de unos a otros. En fin, señores. Paciencia y a intentar ser superiores. A gestionar bien, que no lo estamos haciendo en los últimos años, para intentar ser superiores. Y así conseguir ganarles a pesar de eso. Y si no, mejor no competir. Un abrazo fuerte. Quiero saber vuestra opinión. Dejarla en los comentarios. Cuidaros. Salud y Barça. Y acordaros del me gusta. Chao, chao. Chao. Chao.